Vamos a pasar a los carretes de Castil. La verdad, el pomo le podemos ingresar igual, no va a ser diferente. Vamos a buscar y vamos a encontrar otras partes diferentes, pero en el pomo en concreto no. Le pondremos una gotita en su rodamiento y otra en el exterior y en el interior. Cerraremos y listo. Muy importante aquí, el guía hilos. El guía hilos, está expuesto al polvo, está expuesto al salitre, al agua, le pondremos una gotita en un lado, otra gotita en otro, no mucho, ya os digo, si no se aceita todo. Es un poquito para que esté lubricado. Daremos unas vueltas para repartirlo bien por el sinfín y por otro lado, lubricaremos también, importante, la bobina. Sacaremos la bobina. Como podemos ver, en su interior va dentro del piñón y esta bobina gira dentro del piñón. Le pondremos una gotita en el eje para que todo funcione correctamente. Aquí, como podéis ver, los que ya conocéis Shimano, sabéis que tenemos unos pin, los cuales hacen de freno a la hora de lanzar y no hacer pelucas en estos modelos. Igual que en los de spinning, soltaremos el freno una vez que hemos dejado de pescar y que el freno quede totalmente libre, sujeto a la bobina y el freno libre. De esta forma, haremos que la vida del disco de freno sea más larga. Bueno, como habéis podido ver, pues es algo sencillo que podéis hacer todos en vuestra casa. Con esto vais a lograr que la vida útil de vuestro carrete sea más larga, que no nos tenga que visitar. Y bueno, espero que os haya gustado, que os sirva y nos vemos en próximos vídeos. Gracias.